La reforma pensional del gobierno Los colombianos merecen un sistema justo y equitativo que resguarde sus ahorros y garantice una vejez digna para todos Columna de David Luna para el tiempo La reforma pensional que presentó el gobierno Petro y que está próxima de ser aprobada en el Senado de la República es un sinsentido No solo busca expropiar los ahorros de los colombianos que alcanzan la edad de pensión pero no cumplen con las semanas cotizadas sino que también nos quita la libertad de elegir donde cotizar y ahorrar nuestro dinero Si un ciudadano quiere tener sus ahorros en fondos privados administrados por profesionales ¿Con qué derecho viene un gobierno a quitárselos? Desde mi posición en el Senado he votado en contra de esta reforma No porque considere que el sistema pensional actual sea perfecto sino porque la reforma actual lo empeora y la falta de concertación y diálogo ha hecho inviables las mejoras que hemos propuesto Es esencial que el gobierno demuestre una voluntad genuina de escuchar a todas las partes involucradas antes de implementar cambios tan significativos en un tema tan sensible como las pensiones La propuesta actual plantea un esquema en el que aquellas personas que no cumplen los requisitos mínimos pero que tienen unas 300 semanas cotizadas recibirán un puchito mensual pagado por colpensiones Esto hay que modificarlo No podemos de mejorar la situación a estas personas que hoy en día recibirían Además de su ahorro una rentabilidad financiera significativa en los fondos privados de pensiones Este elemento como mínimo se debería mantener 2. Todos los partidos políticos hemos expresado el respaldo al Pilar Solidario que fortalece los subsidios que hoy entrega Colombia Mayor Lo que no podemos apoyar es que el gobierno apruebe sin dar una sola justificación técnica que los colombianos que llegan a la edad de pensión con menos de 300 semanas cotizadas los más vulnerables tengan un 0% de interés real en sus ahorros No hay ningún fondo privado que hoy le entregue un rendimiento menor a un afiliado por tener menos ingresos 3. Me parece excelente que la reforma rebusca los subsidios que entrega colpensiones a los pensionados de más altos ingresos pero lo que hace con la mano lo borra con el codo Con la reforma rebusimos los subsidios de unos colombianos para empezar a repartirles subsidios a todos los colombianos por sus tres primeros salarios mínimos La gente como yo, que cotiza en un fondo privado pasaría con esta reforma de no recibir subsidios a tenerlo, claramente, sin merecerlo ¿Alguien me quiere recordar por qué? 4. Por último, es necesario retomar la discusión sobre el umbral porque este depende de la sostenibilidad del sistema pensional en las próximas décadas define el tamaño de la deuda que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos Los colombianos deben juzgar a aquellos congresistas que han venido utilizando el umbral como un número de negociación que les da un beneficio a ellos de corto plazo pero les manda la cuenta de cobro a las generaciones futuras Los colombianos merecen un sistema justo y equitativo que resguarde sus ahorros y garantice una vejez digna para todos No que un gobierno con intereses ocultos y sin voluntad para concertar restrinja las libertades de los colombianos para abrir paso a propuestas populistas David Luna Sánchez, Senador de la República